Bienvenidos a Perspectiva Médica, yo soy la doctora Erika Pérez y yo la doctora Eliana Mejía. Y como cada semana tenemos un tema súper interesante para compartir con ustedes. Quédense ahí. Erika, y estamos de regreso una semana más con un programa muy interesante para nuestros pacientes y esa población que nos escucha. Este tema que tenemos esta semana es algo que a ambas nos apasiona, ya que involucra diferentes áreas y diferentes sectores en la medicina. No solamente la medicina general, sino la medicina interna, de hecho es parte, es fruto, viene de ahí. También la nutrición es esencial y estas enfermedades tienen manifestaciones multisistémicas. Quiere decir que pueden afectar todos los sistemas del cuerpo, ya sea el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema inmune. Articular. Y fíjate que yo creo que eran llamadas raras. No sé si muchas de ellas todavía están dentro de este grupo de enfermedades raras porque no son tan comunes, aunque ahora las estamos escuchando mucho más. Entonces, llegan más a nuestros oídos, pacientes, amigos, familiares con algún tipo de esta enfermedad y son esas enfermedades inmunológicas. Autoinmunes. Autoinmunes. Y es muy importante yo decirte que la invitada que tenemos yo la admiro desde hace mucho tiempo. Desde que yo me gradué de la medicina, cuando empezaba yo mi pasantía, pues con el equipo con el que me desarrollaba, tendían a referirla regularmente a estos pacientes con estas condiciones y decían, wow, la verdad es que no hay tal vez una población muy grande de estos médicos. Así es. Así como en tu especialidad de la electrofisiología no hay tantos cardiólogos, electrofisiólogos. Yo creo que no hay tantos reumatólogos. Es cierto. Y es un verdadero lujo para nosotros poder contar con esta expertise en estas áreas de enfermedad que son desconocidas para la mayoría y cuyo manejo nosotros necesitamos que sea bien protocolizado. Manejo fino, incisivo y para eso es este programa. Esta semana vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes con una invitada muy especial, como dice Erika, alguien quien yo también he compartido mucho a través de nuestros pacientes. Así que quédense con nosotros para este programa que viene muy bien preparado para ustedes. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica, ya muy bien acompañadas, Eliane y yo, de nuestra invitada. Bienvenida, doctora Violeta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Violeta, bienvenida. Esto es ya un escenario para ti porque hace mucho estábamos hablando con mi invitada. Yo tengo tantas preguntas que probablemente te hubiese querido hacer fuera de cámara, pero dije, déjame guardármelas para poder realmente darles a nuestra audiencia un programa de mucho valor porque ciertamente tú manejas muchas condiciones que, como decía yo en la primera pausa, son de mucho oído, ¿no? Ese lupus, esa artritis reumatoide. Y de mucho miedo, sobre todo. Y de mucho temor, definitivamente. Eso es un cuco para cualquier persona, ese diagnóstico. Y, por supuesto, quisiéramos conocerte un poco más, o sea, de dónde vienes, tu especialidad, qué necesitas para ser reumatóloga. Tal vez mucha gente diría, reumatóloga. Todavía hoy la gente dice, ¿y quién es que se encarga de las enfermedades inmunológicas? Y para nuestro público, explicarles en palabras llanas. Incluso personas que no saben qué hacemos los reumatólogos. Cuando hay pacientes que son referidos a mi consulta y son pacientes jóvenes, por ejemplo, y no saben por qué los mandan a mi consulta, se sienten confundidos, porque piensan que solamente vemos enfermedades de la vejez. Y la verdad, eso es algo completamente contradictorio, porque de hecho las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las personas jóvenes. En su mayoría, hay algunas que no, pero en su mayoría son más frecuentes en las personas jóvenes. Entonces, oyen la palabra reuma y piensan que es reumatismo y asocian automáticamente a lo que es la edad avanzada, pero no es así. La reumatología es la especialidad de la medicina, que trata las enfermedades del tejido conectivo, como se usaba antes, ya no se usa ese término, sino del sistema inmunológico y de todo lo que tiene que ver con el aparato locomotor desde el punto de vista clínico, porque nosotros no hacemos cirugía. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de ortopedas, de fisiatras? Porque nosotros somos los que evaluamos a esos pacientes con dolor y podemos hacer un diagnóstico diferencial de si es un origen del dolor inflamatorio, que sería una enfermedad, ya sea algún tipo de artritis o una enfermedad autoinmune, o si el dolor es de origen mecánico, que entonces en ese caso ya es de tipo o quirúrgico o para hacer un seguimiento por parte de rehabilitación. De hecho, me encanta que hayas hecho énfasis en que ya no es enfermedades del tejido conectivo, sino más bien del sistema inmune, ¿verdad? Que es mucho más amplio de ahí. Y para esa población que nos escucha, siempre me gusta llevarlo a su terreno. Es importante que sepan qué requiere para ser un reumatólogo, ¿verdad? ¿Nos puedes llevar un poquito ahí para esa población? ¿Es médico general? Luego de ahí, ¿qué hiciste? Cuéntame. Uno tiene que graduarse de medicina general. Yo la hice en INTEC, aquí en el país. Y luego hay que hacer una especialidad en reumatología o entrar por medicina interna para luego entonces hacer reumatología. Eso va a depender de dónde la persona realice la especialidad. Porque, por ejemplo, yo la hice en España, en el Hospital Clinic de Barcelona, y uno accede directamente a la especialidad de reumatología y la parte de medicina interna ya se ve dentro de la especialidad. Exactamente. Pero quieren mucho. Y aquí hay que hacer un año o dos o tres, dependiendo, de medicina interna y luego entonces hacer la parte de reumatología, como si fuera una subespecialidad. Definitivamente. Ok, qué interesante. Doctora, y para poder ampliar un poquito, enfermedad del sistema inmune. Esto es como que un mundo de posibilidades. Empecemos listando las más frecuentes que usted ve en su consulta y, por supuesto, cómo normalmente empieza este problema. O sea, yo sé que cada una de las enfermedades inmunológicas tiene una presentación muy distinta. Hoy tenemos 2024 o 2025 mucha más información que cuando empezaste tu especialidad y cuando estudiaste. Yo también soy de Intec. Y yo me acuerdo muy bien que en aquella época hablar de microbiota intestinal no era como ahora. No para nada. Entonces, me imagino que ha cambiado mucho la narrativa, la conversación alrededor de enfermedades inmunológicas y reumatología. Y bueno, quisiéramos darnos esta introducción importante para que la población se entere realmente de qué se trata. Mira, la reumatología es una de las especialidades que ha avanzado más en los últimos años, como ha pasado con la oncología. En general, todas, ¿verdad? Porque incluso luego del COVID, con el desarrollo de nuevas tecnologías que nos vimos obligados a utilizar, se ha avanzado muchísimo. Pero en la parte que tiene que ver con la reumatología, la oncología, todo lo que tiene que ver con medicamentos biológicos, porque la parte de la farmacéutica lleva a más investigación. Entonces, por eso se ha avanzado mucho en los últimos, podríamos decir, 20 años. A raíz del desarrollo de los fármacos biológicos que utilizamos nosotros en todas nuestras enfermedades. O sea, todas las artritis y todas las enfermedades autoinmunes tienen tratamientos con fármacos biológicos y esos son medicamentos que tienen un target muy dirigido, muy específico dentro del sistema inmunológico, por lo que el tratamiento se hace mejor, el paciente evoluciona a largo plazo sin secuelas y también dan menos efectos secundarios. Eso hace que se amplíe la investigación de las enfermedades. Las enfermedades inmunológicas, el sistema inmunológico primero es como si fuera un gran ejército, a mí me gusta explicarlo así a mis pacientes, porque está constituido de muchas células y de muchas moléculas que lo que hacen es crear un proceso inflamatorio, ya sea a nivel de un tejido específico o a nivel sistémico en la sangre. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está en todo nuestro cuerpo, está en la piel, está en los ojos, está en la sangre, en los vasos sanguíneos, en todos los lados. Por eso antes se denominaban del tejido conectivo, porque todo es tejido conectivo. Y por eso abarca tantos sistemas. Por eso abarca tantos sistemas. Hay enfermedades autoinmunes, que autoinmune lo que significa es la pérdida de la tolerancia inmunológica. Esas son palabras muy finas para definir lo que significa que nuestro sistema de defensa deja de reconocer lo propio y lo ataca como si fuera algo ajeno, como si fuera un órgano transplantado que no reconoce como propio del órgano. Es como si le diera Alzheimer al sistema inmunológico. Y la única forma de atacar es con un proceso inflamatorio, porque muchas personas se confunden y piensan que es que tienen las defensas bajitas. No es así. Las defensas frente a infecciones, esto sigue normal. Las defensas bajan o por medicamentos en dosis muy altas, medicamentos inmunosupresores, o por un deterioro de la salud en general después de secuelas en una enfermedad autoinmune. Pero realmente nuestras defensas al inicio de una enfermedad autoinmune están normales. Para lo que son infecciones y también para el desarrollo de tumores. Pero lo que hace es atacarse al propio organismo. Y de ahí parten todas que son más de 60, más de 70, más de 100. Entonces, para explicar a nuestra población, ¿verdad? Este sistema inmune se sobreactiva, ¿verdad? Y ataca, puede ser nuestros ojos, puede ser nuestra piel, puede ser nuestro corazón. Entonces, en esa amplia gama, ¿verdad? Porque como puede ser multisistémica, ¿cuáles son las más comunes que ves en nuestra población? Porque muchas de ellas pueden estar caracterizadas por regiones, ¿verdad? En países más africanos, en países más asiáticos. Pero en nuestra población, que es una población mixta, ¿verdad? Una población más mulata, estamos todos mezclados. Y de hecho, nuestra genética es bastante particular. La parte, nuestra raza es difícil de definir. Así es. Porque, por lo menos a nivel de reumatología, se usa mucho el término afrocaribeña. Porque no podemos utilizar el término mulato. Porque sería la unión de un negro con un caucásico. Sí. Ni tampoco de mestizo, que sería indígena con un blanco. Que tampoco tenemos. Exacto. O sea, nosotros ya no tenemos sangre indígena de ningún tipo. Estamos demasiado mezclados y tenemos unas particularidades de que la frecuencia que está definida a nivel de la bibliografía general, que muchas son bastante antiguas, es muy diferente a lo que se ve a nivel del Caribe en general y en República Dominicana, que somos realmente el país dominante en lo que es el desarrollo de esta especialidad. Wow. Por todo lo que tiene que ver con el avance científico, por el acceso que tenemos a medicamentos, por el acceso que tenemos a medios de diagnósticos y también a la cantidad de especialistas que hay en el país. Porque aunque somos pocos, ya somos más. Cuando yo llegué al país en el 2013 de Barcelona éramos 14 y ahora mismo somos unos 53 aproximadamente, porque hay dos residencias médicas en el Cabral Ibaez en Santiago y en el Hospital Padre Villini aquí en la capital. Entonces, por eso hemos crecido más rápido en los últimos años. Y eso es fundamental, porque cuando hablamos de este tipo de enfermedades, hablamos de ese índice de sospecha, de esa necesidad de indagar no solamente de dónde vienes, de tu raza, de tu genética. O sea, que todo influye y es esencial poder educar y tener también las posibilidades de hacer crecer esa especialidad. Entonces, volviendo otra vez ahí, ¿cuáles son las más comunes de vejas? Sí, si me dijiste que eran como más de 60 y me quieres hacer un top 10 o un top 5. Eso va a depender de desde qué punto de vista estamos viendo las enfermedades. Porque están las enfermedades que son de origen mecánico, que la más común es la artrosis. La artrosis es lo mismo que osteoartritis, que se ve mucho en los reportes radiológicos, por ejemplo. Pero el término osteoartritis, a mí me gusta mucho enfatizar, eso es un anglicismo. Artrosis es el término correcto en castellano, porque osteoartritis es realmente, como se dice en inglés, osteoarthritis. Y por decir el término de artritis, confunde mucho, porque la artrosis no tiene un proceso inflamatorio. La artrosis es un proceso degenerativo que va asociado a la edad y va asociado también a las actividades diarias de cada persona. También a las cualidades físicas, personas con obesidad, con sobrepeso, que practican ciertos deportes o que trabajan en determinadas labores. Y sobre todo la edad y la parte genética también influye, porque la raza blanca tiene un mayor desgaste, es más agresivo que la raza negra. Entonces, esa es la más frecuente en general, si agrupamos todas. Porque lo que es la patología mecánica es lo normal, o sea, es la evolución natural del ser humano. Todos envejecemos y la artrosis es la pérdida del cartílago articular. El cartílago es esa masita cartilaginosa que vemos en el hueso, por ejemplo, del pollo, en el mulo. Ese cartílago es el que se gasta por el uso y por el peso. Entonces, lo que más frecuentemente vemos de articulaciones que son afectadas por artrosis son las del cuello, que es la columna cervical. La cabeza pesa mucho y se mueve mucho. Las manos, porque las manos las utilizamos para todo. Los hombros es muy frecuente, porque todo lo que cargan las manos lo hacemos con los hombros. Las caderas, rodillas y la columna lumbar, que también es bastante frecuente. Te voy a detener ahí para que hagamos la primera pausa y volvemos en breve en Perspectiva Médica para seguir hablando de todas estas condiciones. Estamos de vuelta en Perspectiva Médica. Muy agradecida por su acogida. Recuerden que este programa lo pueden ver en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, bajo el nombre de Perspectiva Médica. Ahí pueden ver todos los programas que hemos grabado hasta el momento, que deben de ser ya casi 30 o más. Así es que vamos a continuar el tema que hemos tenido muy interesante con la doctora Rosario sobre que ella es reumatóloga sobre enfermedades inmunológicas. Y estábamos antes de la pausa listando cuáles eran esas principales o cuáles eran esas más frecuentes en la consulta. Hablaban de artrosis, me encantó que la diferenciaste de osteoartritis, porque son conceptos que cuando ahora te dicen que todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces eso ayuda mucho a que el paciente comprenda un poco más su condición. Te dejo la continuidad en el tema. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación, porque lo degenerativo le pasa a todo el mundo. Lo que va a ser diferente es la gravedad. Y el mecanismo distinto. Exacto. Y la gravedad de ese proceso degenerativo o la disminución en la calidad de vida o la cantidad de dolor o la incapacidad que genera. Pero luego entramos a la parte de las inflamatorias y autoinmunes, que ahí están todas estas que son muy temidas, como el lupus, que es una de las más frecuentes que veo en la consulta. La artritis reumatoide, que es también una enfermedad bastante frecuente. Está la espondiloartritis, que son una familia de artritis que afectan la columna, porque no todas las artritis pueden afectar la columna. Dentro de estas está la espondilitis anquilosante. Cada vez van saliendo términos más raros, pero todas son generadas desde una predisposición genética que afecta el sistema inmunológico y lo vuelve muy agresivo en contra del propio organismo. Dependiendo de dónde se encuentra la mutación, entonces va a partir de ahí formarse anticuerpos específicos en muchos casos. En otros no los podemos detectar, sino que son predisposiciones, genes muy específicos que no se hacen normalmente a nivel clínico, sino para investigación. Pero que cada uno de ellos hace que se derive hacia una enfermedad u otra. Decías que no se parecen y realmente depende de la familia que sea de las enfermedades. Entonces, ¿se van a aparecer o no? Ok. Porque, por ejemplo, dentro de la familia de las autoinmunes puras, como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, que puede afectar la piel o puede no afectar la piel. No siempre tienen los mismos síntomas. Claro, y hay un gran abanico de presentación dentro de la misma. A veces son difíciles de hacer el diagnóstico por el parecido que tienen el síndrome de Sjogren, el síndrome antifosfolípido, que incluso luego del COVID hemos visto a nivel mundial un incremento de los casos de lupus y de síndrome antifosfolípido. Sobre todo, no por la vacuna, que es lo que todo el mundo se ha imaginado, sino por el mismo virus. La infección. El mismo, lo agresivo que es el virus para el sistema inmunológico, lo deja, vamos a decir, muy activado. ¿No pasó eso igual con el chikungunya? Sí, sí pasó, pero sobre todo del lado de la artritis reumatoide. Claro. Entonces, con el COVID fue, como el COVID genera una cantidad, claro, de hecho, habían dos manifestaciones principales en el primer año del COVID, cuando el COVID era súper agresivo, que no teníamos tratamiento. Que era una manifestación que era muy de la coagulación, que era muy protrombótico. Síndrome inflamatorio o el otro, que era el síndrome multiinflamatorio, que se compraba, uno se comportaba como una enfermedad de estilo del adulto o una artritis idiopática juvenil sistémica, son la misma enfermedad en adultos y niños, o la parte protombótica se comportaba igualito que un síndrome antifosfolípido. Mira, me encanta que hagas ese énfasis porque, tú sabes que la población que no se escucha siempre, hay muchas cosas, escuchan cosas por ahí, que alguien le dijo tal cosa, y es importante enfatizar eso, estas enfermedades autoinmunes son enfermedades que activan, o de una forma, ya la genética, historia familiar, tu sistema inmune y lo confunde. Entonces, es muy común esto, que cualquier proceso infeccioso, y eso lo conocemos hace mucho, y el COVID siendo una enfermedad que nos afectó a tantos, pues puede hacer esa cruz reactividad y confundir tu propio sistema, o sea que no fue la vacuna, sino más bien ese estímulo, sobre estimulación, que nos dio una enfermedad inflamatoria. O sea que esto es importante para que la población lo sepa y no todos se lo echemos a la boca. Claro, que de hecho se han descubierto bacterias, por ejemplo, que tenemos en la boca, que tienen una relación con personas que tienen una genética predispuesta a desarrollar artritis reumatoide. También todo el tema de la microbiota intestinal ahora está con mucho auge, porque se ha visto la relación del microbioma con muchísimas cosas, y sobre todo en enfermedades autoinmunes. Se ha incluso realizado tratamiento a partir de trasplantes de heces fetales. Sí, hablamos de eso hace unas semanas atrás. Y ya hace tiempo que en reumatología se está discutiendo eso, o sea, yo me acuerdo... Pero es que el efecto es muy a corto plazo, en la mayoría del trasplante, pero es una realidad, y siempre lo habíamos escuchado, que lo que tú comes va a tener una influencia en tu salud. Totalmente. Lo que lo hemos podido es evidenciar, ponerle a eso un nombre y apellido, encontrar formas de medirlo, porque de alguna forma... Pero, por ejemplo, la epigenética, que son esas mutaciones que tenemos a partir de esas alteraciones del microbioma por los hábitos alimenticios, tiene mucho que ver con esas mutaciones, por ejemplo. Yo siempre les explico a mis pacientes, porque siempre tienen el temor, ¿son hereditarias? Bueno, no es lo mismo que sea hereditaria una enfermedad a que tenga una predisposición genética, porque a veces sí se heredan, y uno lo ve claramente en familias, que el papá, el abuelo, la tía... Se ve mucho eso con la psoriasis, por ejemplo, la artritis psoriasica, el Hashimoto es súper frecuente, pero, por ejemplo, el Hashimoto es específico de un órgano, y lo trata el endocrinólogo. Nosotros tratamos las que son más generales, las sistémicas, pero sí se ve con mucha frecuencia, realmente, que la gente piensa que es que solamente se hereda, de padre a hijo. Claro, que no tengo nada que hacer para seguir ese patrón, para repetir esas conductas, y ahí es donde está la parte de epigenética. Siempre yo le he dicho, es verdad, que heredamos los hábitos, y hay muchos genes, principalmente en el cáncer de mama, que no importa lo que hagas, verdaderamente son como transmitidos, pero no estás sentenciado a repetir esa conducta. Es la teoría del double hit, ¿verdad? Necesitas dos estímulos, obviamente, eso pasa en la parte de las mutaciones oncológicas, pero también en ciertos aspectos de nosotros. Igual, en la parte inmunológica, porque tienes esa predisposición, pero también el factor medioambiental puede acelerar o no un proceso. Y vamos a irnos un poquito más al terreno de nuestros pacientes, ¿verdad? Vamos a irnos. Ese paciente que dice, no me siento bien, o me siento muy cansado, o algo está pasando, me duele las manos, me siento rígida en las mañanas. ¿Cuáles son esos síntomas que debe alentar a nuestra población a investigar un poquito más? Mira, son síntomas muy generales, de hecho, y por eso antes se veía que las personas duraban mucho tiempo en acudir al reumatólogo, porque la fatiga, los dolores articulares y musculares, fiebre sin tener una infección, malestar general de sentirse enfermo. Yo siempre les explico a mis pacientes, se siente como si tuviera una gripe mala, pero la gripe no le da. Entonces, es difícil que una persona vaya al reumatólogo por esos síntomas generales, porque eso la verdad es que muchas enfermedades lo pueden manifestar. Lo que es importante es el awareness de... Es una posibilidad. Claro, y sobre todo del cuerpo médico, porque nosotros, nuestros pacientes, la mayoría son referidos por otro especialista de la medicina. Claro, que ya hizo su descarte. Exactamente, y que tiene la sospecha, que vea alguna alteración, que pide un ana, un factor reumatoide. Yo te iba a decir que ya todo el mundo te pide en el laboratorio, hazme el perfil inmunológico. Sí. Y es interesante que todavía tengas el ana negativo, podrías tener lupus, todavía tengas el ana positivo, podrías no tener lupus. Esa es una gran discusión. Esa es la importancia de la parte clínica, ¿no? Y la historia clínica es vital. Completamente, de que usted pueda hacer realmente el engranaje de, ok, esto pega con esto, estas manifestaciones. Y entonces, vamos a poner el escenario del lupus, ya que nos metimos en el ana, para poder llegar al paciente que probablemente esté pensando que tiene eso y no ha llegado donde ti. ¿Cuáles son esas manifestaciones típicas, sabiendo la ambigüedad de las presentaciones? Bueno, porque yo me acuerdo que la abuela de mi esposo tenía lupus y realmente no tenía ninguna característica de la que yo leí en los libros. Esta mariposita en la cara. Sí, siempre se imagina ese rash, el malar. La verdad es que, miren qué está sucediendo, Erika y Eliani. Ya cada vez diagnosticamos más temprano estas enfermedades. Al diagnosticarlas más temprano, hay muchas manifestaciones que ya no se ven. Ok. Entonces, lo que se está viendo suele ser el malestar general, los dolores articulares, quizás fiebre, las aftas en la boca, que son las llaguitas en la boca. Es una manifestación que suele ser frecuente. Hay cambios en la sangre, como que pueden bajar los glóbulos blancos discretamente, no mucho, pero es una manifestación que suele llevar a un diagnóstico certero o por lo menos a una sospecha. O en mi caso, te mando las pericarditis frecuente. Exactamente, una pericarditis. Nefritis, elevación de la creatinina. Pero, ¿qué pasa? No, las nefritis suelen ser un lupus muy evolucionado o un lupus que empezó muy agresivo. Porque lo he visto en etapas tempranas. Claro, pero son menos frecuentes. De hecho, puede ser que lleguen primero al nefrólogo, pero lo normal es que primero empiezan con cambios en la orina y no alteraciones de la creatinina y el boom. Y la gente piensa que ya empieza con una falla renal. No es así. Empiezan con un análisis de orina feo, como si hubiese una infección, pero el cultivo está negativo. Eso es cuando hay una posibilidad de una nefritis. Pero el ana, que es lo que me preguntabas. El ana, el famoso ana. ¿Cómo explicarle qué es? Ana se llama anticuerpo antinuclear. Es un anticuerpo que yo le llamo el papá de muchos otros. Así es. Porque el ana no es específico de una enfermedad. El ana no es específico de lupus. El ana está como, vamos a decir, es de donde parten los otros marcadores, que son autoanticuerpos específicos de las enfermedades. Por ejemplo, el ana puede estar presente en un paciente con síndrome antifosfolípido, con lupus, con síndrome de Sjogren, con miocitis, con escleroderma, muchas enfermedades autoinmunes, cada una más clara que la otra. Y también tú puedes tener un ana positivo y no tener nada. Y puedes tener un ana positivo que no tenga ninguna enfermedad. Porque un ana positivo, si no hay más nada, no es diagnóstico. De hecho, pruebas más específicas en la sangre, como anticuerpos que son, como el anti-DNA, que es específico del lupus, pueden estar positivos. Y si no hay más nada, no hay síntomas, no hay cambios a nivel de la sangre y que uno vea un proceso inflamatorio también, que uno lo evidencia en la sangre, no es diagnóstico de ninguna enfermedad. Entonces, el ana es muy discutido porque dentro de los criterios del lupus son criterios realizados para ensayos clínicos, para poder tener una población más homogénea y que con esto se puedan hacer pruebas para desarrollar medicamentos. Pero esa no es la realidad del día a día, de la vida. O sea, no somos un ensayo clínico. Hay una variedad muy grande de pacientes. Entonces, eso hace que yo puedo tener un paciente con lupus con ana negativo. Si tengo la suficiente cantidad de criterios, tanto de síntomas clínicos como de alteraciones a nivel de la sangre y de los estudios, o una biopsia de riñón específica. Que le da muchos cortocircuitos a un paciente. Se ha diagnosticado con una enfermedad cuando el marcador típico no está positivo y una enfermedad que tiende a ser crónica para toda la vida. Y muchas cuestionantes. Tenemos que irnos a una próxima pausa. Ya yo sé, Violeta, que tú vas a tener que volver al programa. Nos queda un próximo bloque. Pero la verdad es que es el tema más interesante que yo puedo pensar, discutir en estos próximos minutos, señores. No se muevan de ahí. Volvemos en breve. Y estamos de regreso en su programa Perspectiva Médica con este tema tan interesante con la doctora Violeta Rosario que nos acompaña sobre las enfermedades autoinmunes. Hablábamos en el bloque anterior sobre lupus, uno de los más comunes, inflamatorios y multisistémicos. Y hablamos de estas manifestaciones que nos dan, que pueden ser muy vagas, que pueden ser muy no específicas. Y hay que tener un alto índice de sospecha. Hablabas también de algunos marcadores importantes, entre ellos el ANA, ¿verdad? Que es uno, es como un screening, pero no es muy específico, pero nos ayuda a tener una idea. Y algo que me encantó es que hablabas muy importantemente sobre la importancia de la clínica. Sí, a mí me encantó. De la historia clínica. O sea, estas enfermedades es vital, un conversatorio con el paciente. Totalmente. Una historia totalmente, una historia familiar completa. Y no solamente la historia del paciente, tú empiezas desde, cuéntame, cuando eras niño, ¿qué pasó? Háblame un poquito de esta interrogatoria y la importancia de esa primera valoración. De hecho, eso cuando uno está en la universidad, que es la parte de la semiología clínica. Me encanta, ¿verdad? Que la historia clínica, que la importancia, me acuerdo que cuando uno rotaba al inicio en los hospitales, esa cómo hacer una historia clínica en reumatología es sumamente importante. De hecho, mis consultas son mínimo de una hora. O sea, son programadas siempre con día con hora y son mínimo de una hora. Y sé cuándo empiezan, pero no sé cuándo terminan. A veces los pacientes se desesperan porque tengo que tardarme, pero cada paciente es diferente y cada historia es completamente diferente. Y uno tiene que individualizar mucho cuando uno está haciendo una evaluación y también cuando uno está haciendo un diagnóstico, porque depende de muchos factores. Hay síntomas que no podemos valorar de forma objetiva, como es el dolor. Entonces, yo puedo tener una artritis en una persona que tiene un umbral del dolor, donde no va a tener dolor a pesar de tener inflamación articular. Entonces, hay cosas que pueden variar de persona a persona. Lo que hablábamos del rash malar, eso no es tan frecuente necesariamente en el sistémico, en el lupus eritematoso sistémico. A veces empieza solo cutáneo y en esos casos, sí, las lesiones cutáneas son importantes, pero no son lo único. Lo del riñón no es tan frecuente como se piensa. Las manifestaciones articulares, las manifestaciones generales del malestar general es mucho más frecuente y probablemente por el hecho de que estamos haciendo diagnósticos mucho más tempranos. Y por eso los criterios van cambiando, porque los criterios cambian para poder detectar los pacientes más temprano y en una mayor cantidad, tienen más sensibilidad, aparte de que tratamos de que siempre sean más específicos. Pero antes se diagnosticaban este tipo de enfermedades muy tarde. Por ejemplo, la artritis reumatoide, se necesitaba tener deformidades. Despiación. Exacto, para poder hacer que la artritis sea en los simétricas, o sea, en las dos, en los dos lados. Ya muy avanzadas, con destrucción y oración. Eso no es así. Una artritis que inicia en menos de un año es difícil que vaya a tener deformidad, por ejemplo. Es que incluso para meternos en ese tema del diagnóstico, antes hacer un perfil inmunológico era tomar una muestra, mandarla afuera al país. Ya muy difícil. Ya nosotros tenemos en nuestro país disponible, entonces si me llevo ahora a tu consulta, tus herramientas diagnósticas que incluyen, además de una valoración en sangre, de una valoración física, ¿de qué otras herramientas tú te apoyas para hacer diagnósticos completos? Mira, incluso la exploración física, en algunos casos, no me aporta mucho. Porque por eso se llaman enfermedades invisibles. Hay muchas enfermedades autoinmunes que cuando yo evalúo al paciente físicamente... Está perfecto. Está perfecto. Claro. Pero eso no significa que los análisis de sangre y las pruebas de imagen estén perfectas. Por eso, por ejemplo, cuando las artritis están iniciando, ya se habla de sinovitis, que es inflamación de la membrana de la articulación, que es lo que da la artritis, que es subclínica, que no se ve en la exploración física, pero ya en las imágenes como resonancia magnética o una sonografía musculoesquelética, sí se puede detectar. Entonces, por ejemplo, el equipo de sonografía es una herramienta que ayuda bastante. Detectar el tema. Entonces, rápidamente uno puede ver la inflamación de la membrana sinovial o uno puede ver la inflamación de la zona donde se pega el tendón al hueso, que eso es muy típico en las espondiloartritis o en la artritis oriásica, que aquí hay mucha artritis oriásica, porque aquí hay mucha psoriasis en el país y se relaciona con la enfermedad de Crohn, que también hay mucha enfermedad de Crohn. O sea, van muy de la mano, son de la misma familia y todo lo que son imágenes, pero imágenes ya sean articulares cuando son artritis o imágenes sean sistémicas cuando son enfermedades autoinmunes, si me afecta cerebro, si me afecta pulmón, si me afecta corazón, riñón, varía mucho dependiendo de la enfermedad. Claro, claro, pero qué bueno saber que contamos en el país con todas las herramientas o la mayoría para poder llegar. Vamos a meternos en tratamiento, porque en la introducción tú hablaste de la palabra biológica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Tradúceme. Los medicamentos biológicos son el gran descubrimiento, de hecho, para nosotros, los reumatólogos, para los oncólogos, para los hematólogos, ya en general, para todos. Y ha revolucionado toda la especialidad. ¿Y el cuco de los esteroides? No, no, los esteroides, los demonios, como le llaman, que es realmente un mito, es una mala imagen por el mal uso que se ha dado previamente y que en ocasiones se le sigue dando. Ya en reumatología el uso de esteroides está muy controlado si uno va a la vanguardia del tratamiento en las enfermedades, sobre todo porque si yo descubro la enfermedad temprano, la cantidad de esteroides que necesito es o muy baja o ninguna. ¿Y puede transicionar rápidamente a estos biológicos? Claro, claro, ¿por qué? Porque realmente los medicamentos que controlan las enfermedades autoinmunes no son los esteroides, son medicamentos o modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, que es un viejito que es muy confiable, sigue siendo muy seguro y muy efectivo y los medicamentos como la hidroxicloroquina, que fue muy famoso con el COVID cuando dijeron que era el tratamiento y se le acabó el tratamiento a los pacientes de lupus y antifosfolípido, porque todo el mundo lo compró, pero son medicamentos que son baratos, que son básicos y que son efectivos. De hecho, la sobrevida del lupus a 5 años es de un 95% y eso es gracias a la hidroxicloroquina. Señor, un medicamento tan noble que se usa en el embarazo y que eso es lo que permite que las mujeres con lupus y antifosfolípido puedan tener embarazos, que sean de un menor riesgo y que puedan llegar a un término de un bebé sano y una mamá saludable también. Aunque siempre recomendamos la visita al oftalmólogo en estos casos, ¿verdad? Claro que sí, siempre. ¿Por qué a los pacientes? Porque como es un medicamento que se denomina antimalárico, fue desarrollado para tratar la malaria, que es lo mismo que el paludismo, el primer medicamento que se usaba era la cloroquina y este medicamento daba daño, bueno, hacía un depósito de pigmento a nivel de la retina, que es la parte más posterior del ojo y esto afectaba el centro de la visión. Y las personas tenían problemas visuales por muchos años de tratamiento. Pero con el desarrollo de la hidroxicloroquina, esta nueva molécula, el riesgo de afección de la retina es muy bajo y lo que hacemos es un control oftalmológico cada seis meses o cada año. Y los estudios de cohortes de años y años de evolución de pacientes de lupus que se hacen en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo a nivel europeo que tienen mucho desarrollo de estas enfermedades o del seguimiento de estas enfermedades, se ve que es muy bajo el porcentaje de pacientes que desarrollan algún problema de visión o arritmias por el uso de la hidroxicloroquina. O combinación con otras cosas. Exacto, porque realmente las arritmias se ve con dosis altas y las dosis que nosotros utilizamos normalmente son de 400 miligramos para abajo, que son unas dosis que no se ven asociadas con riesgo cardiovascular. Que de hecho usaron mucho esas dosis altas en el COVID. Por eso habían tantas arritmias y con la asociación con la citromicina. Y una pregunta que cualquier paciente te hace, antes de que eso no vaya a acabar el tiempo, las enfermedades inmunológicas se curan. O sea, yo realmente puedo llegar a ese momento donde con el manejo, pues ya, porque fíjate. Y es una pregunta obligada de todo el mundo. Es una pregunta obligatoria. Y voy a vivir con esto, doctor. Sí, porque como que la gente ya como que se acostumbró al antihipertensivo. Sí, exacto. Se acostumbró al medicamento para la diabetes. Entonces, correcto, lo aceptaron, pero estos fármacos. Pero esos medicamentos tan raros que me ponen, como puede ser. Y caros, doctora. Sí, caros también, porque los biológicos son muy caros. Claro. Los que ahorita me preguntaste y no te desarrollé el tema. Los fármacos biológicos, la insulina es un fármaco biológico. Por ejemplo, porque se desarrolla a partir de cultivos celulares, similares al del páncreas. Los medicamentos biológicos se desarrollan a partir de cultivos celulares, que van a desarrollar unas moléculas, que van a ir en contra de partículas del sistema inmunológico, que son específicamente las que generan la enfermedad. Muy específicas. Muy específicas. Y por eso varía dependiendo de cada enfermedad. Hay muchísimos biológicos. Y son medicamentos que al revolucionar la reumatología es porque no han curado la enfermedad, porque el término curación implica detener tratamiento y la persona sigue bien. Correcto. Pero sí han logrado llevar a lo que nosotros llamamos la remisión. Claro. A pagar el problema. Que es la ausencia de problemas. O sea, la enfermedad está dormida, no deja secuelas, no cree un daño, no es catastrófica, no lleva a la muerte, no incapacita. Correcto. Y eso en todas las enfermedades reumatológicas ya se ha logrado con el desarrollo de estos medicamentos y también medicamentos inmunosupresores que han ido saliendo al mercado. Y el manejo multidisciplinario, ¿verdad? También. Porque tenemos que reconocer que las recaídas van a venir. Exacto. Y sobre todo, nosotros los reumatólogos, que se supone que somos todólogos, realmente tenemos que respetar a los otros especialistas. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular ahora se ha relacionado muchísimo con las enfermedades inflamatorias porque se ha visto que ese proceso inflamatorio, cuando no se controla, lo que más afecta es el sistema cardiovascular. Y ahí es donde tú y yo conectamos muchísimo con todos nuestros pacientes. Exactamente. Violeta, qué bonito tenerte aquí y qué tema tan hermoso poder compartir y disecar un tema tan complejo como es las alteraciones de nuestro sistema inmune y las enfermedades autoinmunes. Qué bueno saber que tenemos muchos especialistas aquí en nuestro país y que son accesibles porque realmente tenemos la disponibilidad para un diagnóstico temprano y se ha cambiado lo que es la historia natural de estas enfermedades con buenos medicamentos. Violeta, muchas gracias por acompañarnos. Eternamente gracias. Y si quieres dar un mensaje final cortito para nuestra población que nos observa. Sobre todo que no tengan tanto miedo. Son enfermedades que ya tienen un manejo muy específico y un pronóstico muy bueno cuando se hace un diagnóstico certero y un tratamiento también que sea bien llevado. O sea que lo más importante es que acudan al especialista cuando hay alguna sospecha, aunque sea por evaluarse y descartar porque la verdad es que el problema es cuando la enfermedad ya tiene mucho tiempo y hay daño y por eso entonces ya queda algún tipo de incapacidad o secuela. Maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eternamente volverás. Y gracias a todos por su tiempo. Volvemos en la próxima.